Tengas en ningún lado en el centro de operación No, en el centro de operación tengo una Sánchez ¿Qué? En el centro de operación tengo una Sánchez Bueno, pero ¿tienes más Sánchez en todos lados? Eh, sí, tengo más Sánchez, tengo todo ocupado ya No, tienes que tener una moto que no tengas en ningún lado La estoy usando ahora, es la que pedí Pedí una Fagio que no tengo en ningún lado Bueno, entonces esa debería estar dentro del centro de operaciones ¿Y qué hago entonces? Pará, devuelvo esta Fagio, la devuelvo, la piso con una Sánchez Ah, devuelvela, compra una moto encima de esa Fagio Sí, encima de la Sánchez compra una Fagio Claro, que solo tengas una Fagio, bro Pero la única Fagio que tengas, estés dentro del centro de operaciones Ah, ok, eso lo hace entonces ¡Savio! Nos mandamos a Sánchez Sale la misión, boludo No, no, vuelvo ¿Se investiga, boludo? boludo me traté no tu no hay chabones ahí boludo listo y ahora en el centro de operaciones compro la fagio novato en el centro de operaciones compro una fagio común la única fagio que voy a tener una fagio roja la voy a poner en centro de operaciones centro de operaciones listo voy a emplazar ahora pido una sánchez de cualquier lado no no pídete la fagio que está dentro de tu centro de operaciones solo cuando me llegue cuando me llegue la pido hasta mientras unos puñitos no bueno boludo si vos estás conmigo no pará pará que estoy silenciando ahi esta ahora si pará que cierre el grupo está bien porque si no se van a unir un montón ché teca que? avísenme cuando se vengan para acá a ver si salen en el video ah bueno avance o venganse de una voy a agarrar un gallillo para vos donde estas? veni gata veni que te atiendo viste boludo la mascara? que buena esta porque es una mascara gato no es un casco gato si? que es una mascara o un casco? es una mascara mira estilo que es una mascara lo que es que es una mascara es una mascara como si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué opción? La frecita para el costado Pero no te va a dar si esa moto es de ahí, cabezón Ah, bueno, vení, dale, vamos a nuevo Justo me salió una notificación Vámonos, a ver Pero, espera, espera, espera Dale, ahora sí Que me bajes Ahí te bajó, listo Corro la mierda esta Espera, ¿ya me bajó? Ahora, ahora, ahora Dale flechita para abajo Sí Flechita para abajo y escoge un personaje De modo historia Y cancelas esa alerta Listo Ya Ahora almacena Almaceno, concluido, motero Sí Listo, ya lo almacené Ya, ahora llama al avión A ver Estilo Vehículos, ¿no? Vehículos Solicitar aeronave Sí, solicita algún avión que vas a perder Ahí está, listo ¿Apareció? Todavía no lo veo en el mapa Me dice tu aeronave Perdona, fue entregada En alguna ubicación Apropiada Pero no me aparece en el mapa Porque, bueno Pero dice que está acá Está por acá Sí, pero no lo ves en el mapa No está en la playa Por la máscara Espera que oculto las notificaciones Ocultar Actividades Listo A ver ahora No lo veo por ningún lado Dice que ya lo entregó En un lugar específico Pero no lo veo por ningún lado ¿No hay el avión? No No lo veo Bueno, sería bueno que lo veas Ah, no vaya a ser de que no No hay el avión Acá está Ah, ¿sabes dónde me lo dejaron? ¿Dónde? En el aeropuerto del... No, en el... En donde dejan el Hidra Cuando estábamos acá Viste que te dejan el Hidra Acá en una... Donde hay una alcantarilla Ah, ya Ahí Dale, pero ahora Entrá Y me decís que te sale A ver Tenés que agarrar un auto a la calle Entrá Estás pantalla negra, ¿cierto? Para ver Ya, quédate ahí en pantalla negra Pará, pará, pará Sí, pantalla negra No busqué puntería Estás en pantalla negra, ¿no? En pantalla negra Dale, ahora Apretá flechita para abajo Y como si estarías por escoger otro personaje Sí, no me deja No, apretá flechita para abajo No te va a salir nada Solo apretá flechita para abajo Y escogés otro personaje No es que te tiene que salir Ah, sí, mira Dale, ahora cancelá Y agarrá este auto a la calle ¿Cualquiera? Sí, sí, acá está Mira acá yo estoy parado ¿A dónde? Este es auto a la calle, creo Bueno, lo agarro La camioneta, sí Ya, ahora salí andando No tengo que buscar puntería diferente Está buenísimo ¿No ves? No necesitas buscar puntería diferente Bajo el remolque, caminando Salte, caminando Sí Ya Sí Listo, yo estoy acá afuera Ya, ahora Hacerte el club motero Ya, estás con el club motero Ahora En el club motero Busca la moto, la Fagia Llamarla Con el club motero La Fagia Busca la maestra La Fagia No, acá está Fagio Sí, la pido Llamarla Sí Acá me apareció Acá está Y ahora ¿Y ahora qué hago? Sí Ahora Vamos a venderla Vamos Ah, vos tenés el mapa, ¿no? Sí Bueno, ¿para dónde? Para la derecha Sí, sí Para la izquierda Derecha Derecha Tienes que comprar una moto más rápida Jajaja Pero bueno ¿Aca? ¿A la izquierda? Izquierda Derecha Derecha Acá ya me acordé de dónde Ahí está horrible el cartel Derecha 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 Jajaja Qué pelotudo ¿Y lo vendes? Lo vendo Y con esto ya ¿Qué pasaría? Yo no le pasaría nada Con eso Se transfiere todo tu dinero a mí Porque entré aquí En la Fagia con vos Ah, bueno Mira, no la tengo que reparar Qué bueno Vender 3.000 Listo Vender ¿Qué máscara rara le quedó? Dale ¿Y ahora? Ahora Ahora lo que tenés que hacer Es comprar una moto O... Bueno Comprate una moto En donde estaba el espacio muerto A ver Una Sánchez compra, ¿no? O compra una Fagio Para tener otra Fagio Y te va a dejar comprar Vas a ver ¿Comprá una Fagio O compró una Sánchez? Sí, compra una Sánchez Comprá Sánchez Comprá una Sánchez ahí Y compra una Sánchez en tu centro Una Fagio en mi centro Ajá, no Ajá, comprar una Sánchez En el espacio vacío En el espacio vacío Ok Y una Fagio Fíjate si te deja comprar primero Para, para Comprá la Fagio primero En el centro de operaciones No, ya está Igual otro día lo compras Porque no vas a poder hacerla En 30 horas Por ahí querés tradear ahorita Así que Da igual Bueno, pero si quiero tradear Igual tradeo Y la Fagio se va a otro lado Por eso te digo Dale, dale Con las dudas te digo Compro la Fagio Entonces Vas a ver Pero la Fagio No te vas a dejar comprarla Porque ya hay un auto Dentro de tu centro Pero lo piso Que es el de la calle Lo piso Claro, pisalo Piso A ver Centro de operaciones Hay un Dusta Listo Lo pisamos Lo emplazamos Ahora Tengo el espacio vacío Compro una Sánchez Bueno, Sánchez Qué emoción Qué emoción Qué emoción Ahí Sánchez Yo tenía entonces En el penthouse En el penthouse Del casino Tengo dos espacios vacíos ¿Ya? ¿Pudiste comprar? Para A ver Sí, me dejó Por eso Qué culpado Deludo Vos te sacate Los nueve espacios vacíos ¿Sí? Sí A ver si quiero comprar otro No creo que me deje Pero bueno No, no, no Tengo que dejar Ah, ahora me sale Un espacio vacío Me sale Mirá qué culpado Tenía dos acá Ahora me queda Y así cada 30 horas Cada 30 horas O sea, acá me queda Un espacio vacío Ya, mira Ahorita lo estás haciendo A las 6.40 Sí, igual Ya hace cuánto Tengo espacio vacío Espero dos días Y luego de vuelta ¿Quién? Pero el negocio de maquinita No, tenía dos acá Voy a dejar un espacio Yo sé que los contesto ¿Por qué? Para que sepas dónde están No, yo sé dónde están Los tengo localizados Tengo cinco nomás Los pasé Dos los pasé al ¿Cómo se llama? Las instalaciones Tengo ahí Tengo dos Uno Dos Tengo ahí Igual tengo las capturas Sí, después te mando Y después tengo otro Uno que me quedó ahora En el penthouse Que lo voy a hacer Dentro de 30 horas Y me quedó uno Que lo voy a dejar Estratégicamente En la entrada Del club nocturno Que ese por si Por las dudas La verdad que hacía falta Y como no se podía hacer Entonces lo voy a dejar ahí Total no molesta a nadie Buenísimo gato Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Joya, joya, joya Joya Pensé que siempre Me iba a quedar En el espacio vacío Buenísimo Gracias, Dito Y así concluye El video de hoy, amiguitos Y pum Ningún taca-taca Ni nada Pum Acá es pum Pum nomás No es taca-taca Pum Qué gato Bueno Vamos a seguir Haciendo otras cosas Vamos con el Magic Slot A ver si hace mal Quiero mi yoga rojo Ah, bueno Vamos a buscarlo Ah, que ya aprendí A hacer Magic Slot Ya vi un video De un brasilero Diferente A los que todos hacen Pero te queda Hacés con el Isi No, no, no Que ahorita Lo, lo, lo O sea Me refiero Que ahorita Lo puedo hacer Pero vi que es diferente Al de todos Y se ve que sí sale Lo subí hace cuatro horas Veinte minutos Nos llegó Mirar el video Para borrar Gracias, Gato Y se ve